Palomera 3D Godzilla y Kong Así como lo escuchaste fanático, estas son las dos palomeras 3D de Kong y Godzilla. La primera que vemos es la de Kong que tiene en la base un color verde que parece como si fuera un bosque y el contenedor es el torso de este. Estos son increíbles detalles la verdad, mira nada más las cicatrices que tiene y su carita así como de pocos amigos. Y en la parte de atrás está la abertura para tus palomitas. Y la que sigue es obviamente la de Godzilla que vemos que tiene una base en color azul que sería como el mar y el contenedor es su busto. Vemos sus detalles en los ojos en color rojo, la boca y sus colmillos y en la parte de atrás están los bellos picos en color rosita y su abertura para tus palomitas. Lamentablemente, estas palomeras no se venden en México sino en cines de Tailandia. Es una lástima la neta chicos porque si me hubiera encantado haber visto este par de palomeras, la neta están padrísimas y hubieran lucido demasiado bien junto a los vasitos que ya están vendiendo nuestros amigos de Cinépolis. Pero si tú la quieres conseguir, contacta a nuestra amiga de Mariel's Coleccionables. Bueno chicos, esto sería todo por el video de hoy. Déjanos aquí abajo en los comentarios qué te parecen estas padrísimas palomeras 3D. La neta, a mí me fascinaron. No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales porque tenemos mucho más contenido. Si te gusta nuestro contenido, no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita. Adiós.